Muchas gracias, señor presidente. Solamente matizar una cosa que usted ha dicho antes. A nuestra disposición no tuvimos la memoria el día de la comisión. Parece ser que yo me invento las cosas. Y están presentes todos mis compañeros y los que estaban en la comisión. Ustedes no justifican este nuevo régimen por la creación de comisión de sugerencias y reclamaciones como órgano de participación, la puesta en marcha de distritos, como forma de desconcentrar las funciones y también órgano de participación, con unos recursos propios que tendrán que gestionarse por el distrito. Y también otra bondad es el Consejo Social de la Ciudad como mecanismo participativo de carácter consultivo. Y ahora vamos a pasar a analizar esos aspectos. Con respecto a la descentralización de la gestión, el artículo 24 de la Ley 7 barra 1995 reguladora de base del régimen local establece que para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos locales y mejorar esta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de gestión desconcentrada, con la organización, funciones y competencias que cada ayuntamiento les confiere. Es decir, que esto lo podemos hacer sin el nuevo régimen. De hecho, ya tenemos aprobados en nuestro reglamento los consejos de barrio. Otra cosa que no nos hemos puesto en funcionamiento. Ahora sí lo vamos a poner, lo vamos a llamar distrito y lo vamos a dotar presupuestariamente. Pues sí, sí. Es decir, que podemos dar desconcentración sin necesidad de este régimen. En cuanto a la comisión de sugerencias y reclamaciones, en el artículo 20, apartado 1d, dice «La comisión especial de sugerencias y reclamaciones existe en los municipios señalados en el título 10, los de gran población, y en aquellos otros en que el pleno sí lo acuerde, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros». Es decir, que no hace falta crear la comisión de sugerencias y reclamaciones si tenemos esa necesidad, que a mí me parece que es importante, crearla no hace falta ser municipio de gran población. Con respecto a los consejos sociales de la ciudad, el artículo 20, apartado 3, dice «Los propios municipios en los reglamentos orgánicos podrán establecer y regular otros órganos complementarios». Exactamente lo mismo. Por lo cual, la bondad de la participación para justificar este modelo de gobierno, vale. Y más participación que convocar una consulta popular vinculante para cambiar el régimen administrativo y el nuevo régimen de gobierno, pues más participación que eso, señores, creo que no lo hay. Ahora voy a pasar en cuanto a lo que nosotros, no todo, pero sí principalmente nos inquieta de este modelo, que es la organización y regulación de la Junta de Gobierno Local. El alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde. Sus derechos económicos y prestaciones sociales serán los de los miembros electivos. Todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, incluidos los no concejales, podrán asistir a la sesión del pleno e intervenir en los debates sin perjuicio de la facultad que les corresponda a su presidente. Señores, ¿dónde queda aquí la democracia representativa? Ya no participativa, sino representativa. O sea, que los vecinos y vecinas eligen a los concejales para que gobiernen. Y resulta que el alcalde puede nombrar a personas de libre designación para que forman parte de la Junta de Gobierno. Y no solamente eso, que ya me parece grave, que también puedan participar en el debate. Por la democracia, yo de luego la planteo, de luego Izquierda Unida plantea la democracia de otra forma. En cuanto a las secretarías, creo que usted en la Junta de Portavoces iba a unificar las dos secretarías que podían existir. Por lo cual, pero es que además a mí lo que me preocupa es que a lo mejor no va a tener gastos para el año que viene, ni a lo mejor para el ejercicio del 2013, ni a lo mejor para el ejercicio del 2014. Pero seguro, seguro que este nuevo modelo va a ocasionar un coste para los vecinos y las vecinas. Y ahora voy a hablar sobre la transparencia. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local son secretas. Ante todo, transparencia. Señores, ¿qué transparencia es esta? Si son secretas las deliberaciones. ¿Se va a hablar sobre el escudo de misiles de Rota? Venga, hombre, que yo sepa la transparencia. No es que las deliberaciones sean secretas, porque además son secretas por ley. Por lo cual, todo miembro de la Junta tendrá, no sé si tendrá que jurar, pero sí hay casos en que se han expresado deliberaciones que se han hecho en este tipo de juntas en grandes ciudades, y eso ha ocasionado problemas legales. Es decir, que transparencia poca. Y luego hay otra cosa que a mí también me preocupa, y es que quiero unidad posiblemente más, que es la transposición que se hace de las competencias del Pleno al alcalde y a la Junta de Gobierno. Es decir, el Pleno, si ya de por sí tiene poca carga de trabajo por la legislación, pocas cuestiones van a Pleno, pues ahora van a ir menos aún. Y no solamente van a ir al alcalde, sino a la Junta de Gobierno, porque que vayan al alcalde me podrá gustar más o menos, pero el alcalde es el que han elegido los vecinos. Pero es que parte de la Junta de Gobierno no han elegido los vecinos, no son ni concejales, ni son cargos electos, ni tienen la legitimidad de los vecinos y de las vecinas, que son los que estamos aquí por ellos. Entonces, yo digo, aquí se nos hincha la boca, y en nuestros documentos políticos y en nuestras intervenciones, se nos hincha la boca de hablar de democracia, de transparencia y de participación. Que es lo que además los vecinos y las vecinas nos están demandando a la clase política. Y nosotros vamos a aprobar un régimen en el cual la democracia, la transparencia y la participación queda mermada, como he argumentado y he demostrado. Entonces, señores, esto es, como en una época histórica, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y aunque la verdad se quede en minoría, como es el caso, sigue siendo verdad. Muchas gracias, señor presidente.